hey amigos de youtube como están en esta ocasión vamos a hacer un review de la tbs rider 125 empecemos bueno la verdad es que habíamos esperado hasta este punto para hacer un review de esta motocicleta porque queríamos esperar un cierto tiempo para ver cuáles eran los defectos y cuáles son las virtudes de esta motocicleta la rider de tbs 125 distribuida actualmente por acá de por tbs perdón creo que es la que más está vendiendo actualmente en la cilindrada 125 por parte de auteco y es creo que le está salvando las ventas porque todos sabemos que la línea victory no ha despegado bien tiene muchas cosas interesantes entre ya este sistema de encendido sin motor de arranque el sistema que trata motocicleta un sistema por magnetismo el sistema por magnetismo existe ya hace mucho tiempo sino que en la motocicleta no haya sido implementado que logramos con este sistema de magnetismo en las motos primero que todo reducir pesos ya no vamos a adicionar un motor de arranque ni un bendy ni piñones ni nada de eso se va más reducir peso y vamos a mejorar la eficiencia del motor que le pasa de pronto que va a ser un sistema que prácticamente todo trabaja aquí tras trabajar el sistema de carga sistema de encendido y prácticamente todo depende de esta pieza si nos llega a dañar pues me imagino que algo gustosa esa es una de las desventajas de ventaja principal pues como ya les dije no vamos a tener menos pesos menos elementos de desgaste pero todo con un mantenimiento correspondiente y todo va a durar bien esto trae un sistema de tres válvulas el sistema de tres válvulas no es algo nuevo en las tvs hubo hace un tiempo la tvs flam se llamaba así 125 que también vino con el sistema de tres válvulas a motocicleta no la distribuyó acá te llegó mucho antes de la distribución de tres veces por parte de acá te y se consiguen una que otra modelo pero ya hace demasiado tiempo que esa moto ya no opera en el mercado una motocicleta que trae un tablero digital con buena información con dos trips que nos marca la neutra velocidad revoluciones hora cuando toca hacer el cambio de aceite de un tacómetro muy completo y esta moto trae muchas cosas que otras 125 del mercado no tiene o sea en cuestión de tecnologías y eso algo un punto muy bueno por parte de las motos en particular de las motos india las motos india son las que han como que han metido más la ficha en meterle tecnología a las motos de baja cilindrada el caso de la giro con las un el caso de las bayas también con sus discos y con sus otras referencias de motocicleta son las que han implementado muchas tecnologías a diferencia de las tradicionales que han quedado un poquito rezagadas solamente con el hecho de que son motores fiables y ya no le han aplicado más nada una de las fallas recurrentes de esta motocicleta es el sonido de las válvulas que muchas personas se quejan y prácticamente ocurre por lo siguiente al ser una moto que tiene muy buenas respuestas en baja por lo general siempre la mayoría de los usuarios le dan duro a esta motocicleta y eso se transfiere a que las válvulas van a dar un desajuste más prematuro por la exigencia que le dan a la máquina como se corrigen haciendo el reglaje normal de la pálvula manteniendo la en parámetro esta máquina en sí ha sido diseñada más que todo para que tenga muy buen rendimiento y en donde nos vamos a dar de cuenta bueno esta cadenilla algo tan tan sencillo como esto el paso de ella es más delgado que el de una cadenilla común y corriente o normal esta cadenilla muy similar a la de las bolser nueva la de las bolser 100 como pueden ver el paso de este de cadenilla es más reducido eso es más delgado esto para que para alivianar el peso y que la distribución sea más ligera y que la motocicleta cuando hagamos aceleración nos dé una respuesta inmediata también lo vemos reflejado en el kit arrastre de esta moto que es paso 420 420 es más delgado la cadena y el plato para que para aminorar peso y que la motocicleta sea más liviana a la hora de traccionar y hacer el movimiento en la llanta trasera desventaja que hacer una cadena muy sencilla muy delgada se va a estirar y el kit de arrastre no va a tener la durabilidad que va a tener un kit de arrastre con un paso 428 o una cadena reforzada lo bueno de la línea tvs en su motocicleta es que comparten muchas piezas que son compatibles una con otra ejemplo las pastillas de freno de disco delantero son las mismas de la tvs apache la tvs striker 125 y la tvs apache 200 las bandas traseras son las mismas de la tvs 100 por muchas de las otras referencias de tvs son compatibles con esta máquina que no que pasa con eso que el costo de mantenimiento va a ser un poquito más bajo porque porque si no encontramos de pronto esta referencia nos podemos deparar con las de las otras referencias de la misma marca tvs para esta motocicleta utiliza un filtro de aire de cartón bueno le voy a explicar qué pasa con este filtro de cartón y por lo cual muchos usuarios han dicho que la moto se siente que ahogada cuando ya la moto va en altas resulta y pasa que este cartón con el que ellas vienen es bastante grueso y limita la entrada de aire hacia la admisión o hacia el carburador muchas personas optan por cortar el cartón y le colocan una espuma para que para que el aire entre sin tanta restricción y en realidad si puede servir yo tengo una tvs neo que también viene con este sistema de cartón y efectivamente ya cuando la moto se exige a fondo que ya tiene bastante velocidad ella tira jalonear yo hice ese trabajo en aquella cambia de título con una espuma de menor densidad y la moto mejoró bastante entonces algo que ellos hacen que hace muchos usuarios es eso anula en este sistema de cartón y le colocan una espuma para que también tiene la ventaja de que puede ser lavable es una moto que lleva a las tendencias de las de otras referencias más grandes tanto así que ya suele su iluminación es en led particularmente lo que el faro delantero este es una luz de posición o luz diurna también viene en led lo que alt y baja todo el sistema completo viene en led esto no son bombillos como los que encontramos que compramos no son unos micros led en un panel o una plaqueta la cual es la que hace todo el sistema de la farola es una moto que algunos les va a parecer costosa porque van a decir que hay 125 a mejor precio pero en realidad costo-beneficio es muy buen precio esta motocicleta que las barras son muy delgadas que tal pues esas barras si no estoy mal vienen siendo prácticamente del mismo diámetro la de la pache 160 y la pache 160 pues no necesite una barra más ordinaria con las que tienes está bien son suspensiones bueno lo mismo es que también viene con un sistema en mono show que primero que todo para la conducción y para la comodidad es mejor que un sistema de doble resorte como lo trae la pache 160 o la tvs sport en conclusión amigo la tvs rider ha sido un éxito en venta primero que todo porque ofrece muchas cosas que otras 125 de mercado no ofrecen buena potencia buena fiabilidad porque un motor bueno de tvs que a veces de pronto no se consiguen repuestos pero ya eso es culpa del distribuidor no solamente pasa también con la tvs pasan con alguna referencia de otras marcas que los repuestos de pronto no se consiguen pero al ser una moto que ya tiene tiempo en el mercado muchos los repuestos los consumibles lo que filtro rodamiento ya se consigue entonces si estás pensando comprar una tvs rider la verdad es que es muy buena opción y para mí es muy buena inversión porque porque son motos que te aplican algo de tecnología siendo un cilindraje bajo y que también te da buena respuesta a buen rendimiento por lo que estás pagando pero amigos que les haya gustado este corto vídeo de la tvs rider no olviden regalarme su like suscribirse y compartir